¡Suscríbete al canal! Espero que ellos me dijeron que jugara este juego, más Sebastián y Toño, pero también le mando un saludo a Farrera, puesto que ella siempre me dice que la salude. ¡Ay! Despiramos y pues bueno, este juego consiste en, se puede decir, en romper este, cristales, tipo, no sé, había un juego antes en minijuegos o algo así, de romper cristales y pues vamos a comenzar, vamos a ver qué tal. Y se supone que este juego va conforme a la música que están escuchando en este momento y estos son los cristales que debemos de romper. Y el juego la verdad es Free to Play de iOS, que por supuesto le mando un saludo a iPhone y a Tlahuaca, a Aliette y a todos aquellos. Y les sugiero, o bueno, los reto a jugar este juego y pues, a ver quién es el que tiene más, se puede decir, más este, más score, ¿no? A ver... Y también ustedes, mis suscriptores, si ustedes quieren jugar este juego, pues es Free to Play para iOS, si eres de iOS, por favor, descárgalo. Yo digo que está muy bueno. Aunque la verdad, los principios son un poco lentos, lelos, porque pues es el principio, me lleva y no le pegamos. Y bueno chicos, este video al final no lo van a ver muy editado, que digamos, puesto que no voy a tener tiempo de editar los videos, porque ya van a comenzar las semanas de exámenes. Y la verdad, me tengo que poner muy al corriente con eso, puesto que ya saben que salí de viaje y las tareas las tengo que entregar, porque no las hice, puesto que estaba en el viaje. Y rompemos por acá, rompemos por allá, me gusta decir las cosas. Vale, y aquí ponemos esto, y con este chicos tenemos pelotas ilimitadas, así como escuchan pelotas ilimitadas. A ver, por acá... Como ven, es un tipo zen esta canción, pero después cuando vayamos aumentando, van a ir corriendo más rápido, o sea, lista onda. Y a ver, por acá, por acá, por acá, por acá, ya saben que si te está gustando puedes dejar tu like, tu comentario, puesto que tu opinión me importa demasiado tu opinión, que pienses sobre mí y sobre eso. Vale, a ver, por acá, por acá, ahí está, listo, y aquí rompimos por acá, y por acá, y por acá, ok, por acá. Rompemos este, a ver, por acá, por acá, por acá, esta cosa también te ayuda a romper, a tener más precisión y todo eso. Aquí también es un poco estilo zen. Ok, ok, estas ondas no me gustan mucho que digamos. Ok, uy, si te chocas con estas cosas vas a perder pelotas, y cuando pierdes pelotas y llegas hasta cero, pierdes el nivel, o sea, pierdes el juego. No crean que esto es simplemente tirar pelotas a lo menso, sino que esto también es llegar a lo más, se puede decir, a lo más lejos que puedas, es como tipo Flappy Pier, pero a lo 3D y con pelotas. A ver, por acá, esto lo vemos por aquí y aquí, y a ver cómo nos va, ok, vale, lo que yo quiero llegar es a vencer a mi compañero de la escuela, que dice que lleva 10.000 a Toño, que le mando un saludo, y pues a ver si lo podemos derrotar en este video de hoy. A ver, por acá, ok, creo que se me va bien esto, se me va bien, por acá, ok, listo. Ya sabes que puedes dejar tus comentarios y te gustan los videos de variedad, puesto que yo no sé si les vaya a gustar, pero pues en verdad este juego está bonito. A ver, está chulo, no voy a hacer una serie de este juego porque simplemente cómo la voy a hacer. A ver, ok, simplemente les traigo este juego porque te quiero traer un poco de variedad al canal. Que por cierto, no sé si hayan visto Bastion, que fue uno de los primeros videos de variedad que subí al canal. Vale, tengo 2.000 metros ya, hola, tan rápido. Ay, en esta siempre me voy a perder, o bueno, me voy a perder, sino que está difícil. Ok, por acá, por aquí, quitamos esto, porque, o sea, aparecen estos de la nada y como que te dan miedo, miedo. Por acá, y por aquí, estos por acá me llevan. ¿Ya vieron? Por ejemplo, cuando chocas, pues te quitan pelotas, y cuando más les das, seguido te dan pelotas dobles. Ok, pelotas dobles, 4, 3 o 3 o 3. Ok, va, no voy a perder ahorita, no voy a perder ahorita, tengo que llegar más lejos. Ok, dale por acá. Arropemos por aquí. Rompete, ok. Ok, vale. 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 Esto por acá, ok, listo. Por aquí, y aquí va a aparecer una de estas. Ahí está, listo. Y pues esto por acá. ¡No! ¡Ah! Me lleva. Perdemos 10 por cada golpe, me lleva. A ver, por acá. No puede ser posible. Por aquí, y por allá, y por acá, y por aquí, ya. Ok, por aquí. Esta canción también es tipo Zen. Pero después todo se pone muy, muy loco. Ya vieron, a ver por qué. A ver, por aquí, por acá, por acá, y por acá. Ok, listo. 111 pelotas. Y pues seguimos con la aventura. Y seguimos con la aventura, dije. Ah, me lleva Ok, a ver Vale, por aquí ¿Puede ser posible? Ok, por acá Ok, a ver Ya me estoy entusiasmando, esto ya se está poniendo duro Ok, vale Me lleva Vale, a ver Ok Aquí tenemos uno de estos, acá tenemos otro ¿Ya vieron cómo se está aumentando la velocidad de esta cosa? Ok, aquí ya no los veo, ya no los veo, ya no los veo Uff, también por arriba me lleva Esta cosa es la Es un juego muy bueno A ver, por acá Ya te vi, ya te vi, ya te vi Vale, tenemos el poder Ok Hay que aprovecharlo al límite No puede ser que es posible que aquí lo vaya a dejar Ok, le dimos la pelota Ya estamos en modo Zen Que ya están muy alejadas estas ondas A ver, por acá No puede ser posible que no le vaya a dar ninguna Y estamos también Ok, a ver, a ver, a ver, a ver Por aquí No, por acá Listo, por acá, listo Por acá, listo Por acá, por acá, por acá Y por acá Ok, listo Y pues conseguimos esto Que creo que son Se pueden guardar y así Vale, por acá Y por acá Vale Esto me va a servir para aquí Vale Chan, chachachan Chan, chachachan Chan, chachachan Chan, chachachan Vale Vamos bien Vamos bien Yo creo que vamos bien Me lleva, me lleva Me lleva Justo cuando estoy Ok, vamos bien Ok, por acá Por acá Por aquí, por acá Y como les dije chicos Creo que no voy a poder subir unos videos editados Bien editados Pero eso sí, van a estar a full HD Solamente que no están Bien editados que digamos Estos son de 5 No me llevan Ok, a ver Ok, vale, lo rompemos Esta cosa sí es muy difícil de romper Vale, ok, esto nada más aquí A ver, esto es doble por acá Cosas así Ok, a ver Vale, esto está roto al fin Ahorita vengo que me están Van a trollear Me llevan, me van a trollear Sí, me van a trollear, mi hermano me está hablando, me llevan Regresamos en 5, 4, 3, 2, 1 Y vale Ya estamos aquí de regreso, vamos a darle Ay, vamos a ver si nos va bien Ok Por acá, por acá, por acá Me estaba trolleando mi hermano A ver, por acá, por acá Típico No puede ser que pierda aquí No puede ser que pierda aquí Ok, por acá Por aquí Así Vale, vale Eso es esto, así Por acá Y como ven ya tenemos 8 No puede ser posible Vale, vale, vale Tenemos 8 Ahora nos cambian Ah, qué loco Vale, vale Necesitamos darles a todas Ok, por acá, por acá, por acá Por aquí Vamos chicos, vamos chicos Si podemos Por acá, por acá Ya sabes que Quiero, si ustedes quieren Pueden dejarme un video de respuesta Estoy jugando esta cosa Y pues Viendo quién hace la mejor puntuación Y ese tipo de cosas Vale, 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 vale Ahí está Listo ¿Y esto qué es? ¿Qué rayos es esto? Ok, ya, ya, ya Vi, ya, vi Que se tenía que Vale, vale Ok, ya superé mi mejor distancia No puede ser posible Esto está loco Esto está de locos Chicos Yo que pensaba que iba a ser Muy feo Ahí está, por allá Por acá Está de locos En serio Ok, ya vamos bien Vamos bien Quítense, quítense, quítense No puede ser No puede ser Ok, nos salvamos por poco Quítense de mi camino No puede ser posible Vale, vale, vale No puede ser Nos quedan seis pelotas Y ya no nos quedan polas, chicos Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el día de hoy Superamos mi mejor distancia Que eso fue, pues, genial Llevamos cuatro mil en el momento Bueno, nos faltan ocho para los cuatro mil Pero la verdad Estuvo chido Este juego está bien bueno El smash hit Y pues se los recomiendo, ¿no? Y aparte quiero traer un poco de variedad De canal Aparte de puro Minecraft Ay ¿De puro Minecraft? Perdone Ay Pero ya saben Si les ha gustado Denle like Compartan este video Con las personas Que pues les gusten Los videojuegos Y la verdad Este juego está bien De loco Si tú tienes IOS Yo la verdad No sé si está en Android también Descárgatelo Está muy bueno Y esto ha sido todo Por el día de hoy Yo soy Seanet669 Espero que te haya gustado Si te gustó Ya sabes qué hacer Y nos vemos En un siguiente video O bueno El día de mañana Adiós Si eres nuevo Suscríbete Subo video cada día Adiós 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 Adiós